Música Buenas noches, Agenda CMI recorrió los salones del Museo Nacional para ver la exposición Campo Revelado del fotógrafo Efraín García. Esta muestra es la historia de una esperanza en imágenes. Para algunos analistas, un primer paso a la solución del conflicto que padece el país comienza por una verdadera reforma agraria, consecuente con los intereses y necesidades de la población campesina. Esa deuda social de respeto por nuestros campesinos sigue siendo una deuda sin remediar. En el Museo Nacional de Colombia, la exposición Campo Revelado, más allá de rendir un homenaje a los campesinos del país, es un registro fehaciente de esa lucha interminable por el derecho a la tierra. La exposición Campo Revelado tiene dos niveles de importancia. Por un lado, hace un homenaje a Efraín García, que es un fotógrafo que había estado un poco olvidado y relegado como de la escena y de la historia de la fotografía en Colombia. Y por otro lado, llegan un momento crucial en la historia de las reformas agrarias. En 1961, el tulueño Efraín García, conocido con el mote de Egar, asume la tarea de retratar con su cámara el proceso de reforma social agraria que se adelantaba para la época en el país. Esta fotografía, esta no está esperándolo a uno ahí para que la tome, ¿no? Sino que uno tiene que pensar que aquí de esto, que lo otro, la luz en ese momento no es la adecuada. Esa niña es una campesina de Arauca. Estaban en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad. El trabajo mío era ir a los frentes de trabajo. Y entonces, no sé, acostumbrado uno ya tiene el ojo educado. Lo que uno ve, no lo ve en otras personas, ¿no? Este es un niño en un chircal trabajando con su papá en su hogamoso. Su trayectoria por diferentes periódicos de la nación le permitieron descubrir esa sensibilidad al retratar. Este es cerca a la tierra de Pamvelé. Aquí en Cundinamarca. Las tres razas muy emblemáticas, ¿no? Esto la tomé Caimán Nuevo en Rímites con Panamá. Esta se llama Ganarás el pan. Esta fotografía es tomada en Ábrego, norte de Santander. Esta es en Córdoba. Si uno no tiene sensibilidad y no siente el problema campesino, no puede lograr un buen trabajo. A través de la fotografía se documentan momentos de esperanza y alegría, pero también momentos de frustración y dolor. Son más de 3.000 imágenes que narran la historia de un proceso que tuvo amigos como enemigos. Cuando visito el archivo de Efraín García, lo que empiezo a encontrar son unas fotografías con una riqueza muy documental. A medida que va pasando el tiempo, uno va encontrando que Efraín García pasa de ser el fotógrafo del proceso puramente para fotos de periódicos que demuestren logros, a identificarse mucho más con los campesinos, con sus necesidades. La obra que exhibe 40 de sus fotografías narra ese momento histórico para la nación, con posibilidades de un cambio en la distribución y tenencia de la tierra. Ver la reforma del 61, ver su proceso, cómo se convirtió en una esperanza para el país, ver cómo era una reforma amplia, es decir, contemplaba no solamente la distribución de tierras, sino también asesoría en servicios básicos, formación de los campesinos, creación de cooperativas. Era una reforma como mucho más completa e integral. Un ejercicio de reflexión y memoria en momentos tan importantes para el país frente al tema de restitución de tierras. El momento histórico actual coincide bastante bien con la reflexión que pretende hacer la exposición, que es ver un poco hacia atrás y ver cuántas veces hemos hecho estos intentos de reforma agraria y ver de esos esfuerzos y de esos intentos, qué vale la pena rescatar, qué debíamos aprender como país y qué vale la pena no volver a repetir. Este es el símbolo de la exposición, esta es la lucha por la tierra, tiene raíces. Campo Revelado, la historia de una esperanza en imagen.